¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! Mezclar y pintar. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! Presiona el botón verde para empezar. ¡Vamos a divertirnos mezclando colores y pintando con Jorge! Presiona la flecha verde para elegir un dibujo. Presiona los tubos de pintura para mezclar los colores. Presiona el dibujo para pintarlo. 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 Precio. 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 Presiona el dibujo para pintarlo 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 ¡Suscríbete! Presiona el dibujo para pintarlo. ¡Suscríbete! 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 Presiona el dibujo para pintarlo 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 Presiona el dibujo para pintarlo